Cuando tiene los brazos abiertos, bueno, obviamente actúa el peso del individuo sobre su organismo y no da torque respecto de su centro de masa. Este peso se equilibra con una fuerza muscular que aporta la persona que sostiene el peso. Los tendones jalan, el músculo hace una fuerza necesaria para equilibrar esa masa. Y del otro lado lo mismo, está el peso de esta masa y una fuerza muscular que la equilibra. En realidad esa fuerza muscular también está presente cuando yo estiro el brazo, pero está que al cabo de un rato me canso. Pero es más importante cuando hay una masa, ¿no es cierto?, en el extremo. Entonces, ¿qué ocurre? Para este sistema que está equilibrado, en un momento dado se contraen estas masas bajo la acción de fuerzas de contracción que voy a llamar Fc y F'c, que también las generan mis músculos. Vuelvo a jalar, pero estas fuerzas no dan torque respecto de este punto, porque son fuerzas dirigidas al origen. Al no dar torque, quiere decir que la suma de los torques sobre este sistema es cero. Quiere decir que DL a DT es cero. Quiere decir que L, el momento angular total, es una constante. ¿Y vale cuánto? Bueno, vale I, el momento de inercia de toda esta cosa, por la velocidad angular inicial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.